Lo que va a ser el playlist para esta noche, sea cual sea el plan, ya empiezan a salir las reuniones con amigos, empiezan a salir por ahí algunos compromisos navideños y uno tiene que tener un buen playlist. Y dentro de un buen playlist no puede faltar el groove. Siempre que el groove te bendiga, el funk tiene que estar ahí, presente, y más aún cuando hablamos del Latin Boogie. Por eso, hoy, nuevamente está con nosotros Ferraz, porque dejamos una conversación pendiente. Manuel, bienvenido nuevamente a la mega, ¿cómo estás? Hola. Creo que Manuel está haciendo un pago móvil. Manuel nos tiene mutea porque, claro, no estaba en la sala de espera. Ahora sí. Hola, Manuel. ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Aquí, retomando la conversación que dejábamos arriba el lunes pasado, que estábamos hablando de tu música y todas las facetas que has venido desarrollando y en las que estabas hoy en día. Ahí se quedó la conversa. Y escuchamos tu nueva canción. Así es, así es. Hay un delay. Como que se me va el audio. Sí. ¿Nos escuchas? Ah, ustedes sí. A data no los estoy escuchando. Ok, vamos a restablecer ahí la conexión con Manuel Ferraz. Nos acompaña desde Ciudad de México. Estuvo estrenando recientemente un nuevo track titulado Quiero Más. Y, bueno, que tiene que ver con el DeLorean, con los sonidos ochentosos. Justamente, al inicio de esta semana, el lunes, conversábamos de ese paso, ¿no? Del Latin Boogie setentoso también a los sonidos de los ochenta. Dentro de ese DeLorean también hay sonidos noventosos. Manuel, de repente, por ahí, quizás, algún flow, ninis que estés trabajando. Sí, obviamente, este trascendente es un proyecto que va desde los setentas. Ahorita estoy por la parte de los ochentas con la nueva canción Te Quiero Más. Y el próximo sencillo, ¿qué crees? Va a ser un temazo de los noventas. Es como esta estética noventera que es con la que más me siento identificada porque sí logré, pues, vivir mi niñez en los noventas y mucha de mi música está inspirada en estética de los noventas. Entonces, en este momento estoy como explorando lo que es el New Jack Swing y el Neo Soul y todos estos géneros noventeros que para mí son los más trascendentes, ¿no? O sea, cada sencillo va a ser como mi interpretación del sonido más trascendente de cada era. Y luego va a haber uno como con estética de los 2000, así con estética de Neptunes. Aquí estoy haciendo spoiler a leer de todo lo que viene. Bueno, buenísimo. Gracias. Me gusta, me gusta. Sí, sí. Y nada, eso. Eso es lo que ando trabajando en este momento. Y la verdad, bueno, la verdad es que siento que estoy haciendo de las mejores cosas que he hecho en mi carrera y estoy muy entusiasmado. ¿Antes de que termine el año, ¿tienes pensado lanzar algún sencillo o vas a arrancar el año con la promoción de lo que va a ser trascendental? Exactamente. A partir del próximo año es que sigo con el proyecto. Viene como el... Creo que a finales de enero, a principios de febrero voy a estar lanzando el próximo sencillo que es el que viene con la estética de los 90. Y así hasta que salga el disco completo y estoy trabajando el volumen 2 de estos. ¡Guau! ¡De una! ¡De una! ¡Guau, guau, guau! Me pregunto si este disco trascendental lo produces pensando en el en vivo. También, también lo pienso mucho justo de un tiempo para acá. Ya ves que he tenido como varios formatos. Al principio era un formato muy One Showman, donde es que llegue en el sentido de que es un diente metalista, como más electrónica. Pero últimamente te hemos visto con banda, ¿no? Sí, poco a poco se ha vuelto un proyecto mucho más orgánico. Sin dejar la electrónica atrás, pero ya más pensaba que en el show en vivo va a ser una banda. Somos cuatro en el escenario y siento que es importante la energía que hay, la dinámica que hay en el show. Entonces, como que cada canción que ando haciendo, la ando pensando justo para momentos del show. Como que cómo se va a ver en vivo. Yo creo que al final creo que el festival o el formato del festival es lo que es como el main goal, por así decirlo. ¿Existe la oportunidad de verte en Venezuela el año que viene? Uy, ojalá que sí. Ojalá que sí. Inviten, inviten. Ah, pero viste, ¿ya? Ya, ya está invitado. Ya, está invitado. Claro, porque ya, o sea. Sí, sí, gustó. Yo veo tus planes como para llevarnos para ya alguna fechita o algo así. Veo tus historias y es como, yo quiero ver a Ferraz en vivo. Yo también. Quiero ver a Ferraz en vivo. Yo quiero Finoclub en Caracas. También. Y tienes que hacer así como. Sí, justo he pensado el combo de que, o sea, ir y hacer el combo de show en vivo más Finoclub. Exacto. Y aprovechar el viaje y de repente una girita DJC también. Yeah. Con la banda también, no sé. Sí, como que sí fantaseo mucho volver y hacer cosas allá porque, bueno, nunca desarrollé el proyecto allá como tal y estaría lindo poder hacer un show, poder hacer fiestas, poder hacer de todo en la tierra madre. Bueno, ya se está manifestando. Sí, ya estamos en 2024. Te esperamos aquí colaborando. Eso sí, tienes que comprometerte con nosotros de que vas a venir al estudio y compartes aquí un ratito, ¿sabes? Obviamente, obviamente. Para mí sería un placer. Bueno, si fue de Hypes, ¿por qué yo? Ah, claro. Por favor. ¿Por qué tú no? Mira, ¿sabes qué? Estoy curiosa porque, bueno, siempre que hay un proyecto por ahí interesante o descubrimos a alguien, de alguna u otra manera estás involucrado tú. Y estoy curiosa si has trabajado recientemente o has descubierto de repente nuevos talentos o quizás música que no hemos escuchado pero que de alguna forma has estado involucrado y que nos recomendarías para descargarlo o colocarlo en el programa. ¿Te refieres como a música como gente con la que yo he trabajado? Sí, ¿con quién has trabajado? Sí, fíjate que en estos días vino al estudio una chica que se llama Manu Manzu. Manzu creo que sí. Claro, Manu Manzu. Ajá, Manu Manzu vino en estos días a mi estudio y no la conocía y fui a su show y guau, está increíble. Bueno, también trabajando sí conocí a los Mother Flowers, conocí a Irepelusa. Bueno, ya tienen rato, ya todo el mundo los conoce. Sí, sí, están tratando. Pero sí, constantemente ando como tengo la fortuna de que de repente llegan como artistas emergentes al estudio y a veces me toca verlos como crecer, como pasó con Mother Flowers que se acercaron a mí empezando y ahorita ya son como la nueva escena ahí en Venezuela y se me hace muy bonito como ver cómo empiezan con ideas y terminan materializando todo, se me hace muy fino. Tú eres parte de esa escena, Ferraz, eres parte también de ese sonido, un sonido muy tuyo también que inmediatamente uno ya puede identificar con cada una de las producciones y a medida que va llegando trascendental, pues vienen estos lanzamientos en este momento situados en los 80 y vamos a montarnos en el DeLorean para darle play a Quiero Más. Por favor, sé tú que presentes el tema para todo el circuito mega, danos por favor el crédito que en crédito merece, nombre del tema, compositores y género. Claro, yo soy Ferraz y esta es mi nueva canción, Quiero Más, featuring los Rubitates, compuesta por mí, Manuel Ferraz y Pepe, no me acuerdo su apellido, de Rubitates. Y nada, esto es Quiero Más, esta es mi nueva canción, es un sonido inspirado en los años 80 y espero que les guste. Sonando en aleatorio por La Mega. La Mega Entretenimiento directo y sin pagar plan premium Donde sea Fororo a esta hora, aquí está el papel higiénico. Desde esas nueve, lunes a viernes, tú nos puedes escuchar Y en las mañanas te van a alejar, de comida van a hablar No has de oír otro morning show Jamás no, no Ellos son, ellos son, hermanos de la espuma son Por La Mega, jaja, donde sea La Mega Kilómetros de recorrido musical para que vayas Donde sea Escúchanos donde sea Desde MundoUR.com Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de La Mega en tiempo real Ingresa a MundoUR.com Ubica los audios en vivo Haz clic en el enlace de La Mega y listo Conéctate a La Mega desde MundoUR.com Todos nuestros mundos en un solo clic La Mega En MundoUR Y donde sea La Mega Una mezcla sonora que va con tu estilo Donde sea Hablar de La Mega es hablar de música Por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop Playlist personalizados Los conteos musicales de fin de año Las 13 más virales El Top 40 Y más Encuéntranos como La Mega 107.3 FM Y descarga las listas musicales que preparamos para ti La Mega En Spotify Y donde sea La Mega La Mega El algoritmo musical que te acompaña Donde sea Todos tus playlists en un solo lugar Tales Play en aleatorio Con Jairam Navas Manuel González Cárdenas Y Lorenzo Martínez De lunes a viernes De 9 de la mañana A 1 de la tarde Por La Mega Donde sea La Mega 24 horas recorriendo tendencias a toda velocidad Donde sea Epa chamo Si no encuentras el salón fue porque te perdiste las inducciones Ponte las pilas que este semestre se va volando Shrek y Burro otra vez juntos en una aventura Nadie nos detendrá Woo En Radio U ya estamos listos para darte el manual de supervivencia universitario con Ale y Majo De lunes a viernes a las 3 de la tarde No te pierdas la materia electiva de La Mega Y agarra estos datos para que no llegues perdido, ¿vale? Por La Mega Donde sea La Mega Una mezcla sonora que va con tu estilo Donde sea Ahora vamos con el reporte del clima El pronóstico del clima para esta tarde son fuertes precipitaciones a partir de las 4 de la tarde Pero precipitaciones de diversión con Humberto Turinese y Lavero Gómez Un aguacero de risas Una tormenta de emociones Y un tsunami de humor que inundará De vuelta en aleatorio 1234 del mediodía Ferraz con nosotros Acabamos de escuchar Quiero Más Junto a Rui Tate De Mazo Montados en el DeLorean Y con todos esos sonidos envolventes Diría yo de los 80 Ese es un DX7 Sonando por ahí La verdad Uso Puros plugins Pero Uso uno que se llama Diva Que es como un emulador de Digo, es un cinta análogo Pero digital Ok Y suena Bueno, ya escuchaste como suena Sí, qué cool Bello Ay, también tiene como un toque 8-bit Sí, mira ahí Al final Muy cool Totalmente, totalmente Muy cool Mira Justo el visual es como un videojuego de 8-bit Sí, sí El DeLorean allí Recorriendo como una recta infinita, ¿no? Está muy cool Sí, exactamente Este año Este año para ti ha sido un año en el que Bueno Han pasado muchas cosas con tu música Sacaste el Ride Luego También sacaste Ya no puedes Soul Train Viniste a A tener una participación especial en Cool Love El nuevo disco de Los Amigos Invisibles Pero tienes Para lo que Yo siento y considero que es un highlight De este año para ti Es esa remezcla que hizo Derrick McKenzie De Latin Boogie ¿Cómo llegas al de Yamiroquai para que te remezcles? Sí, has estado con pura gente genial este año Para mí eso es un highlight Sí, eso es un súper highlight porque O sea, te podrás imaginar que Yamiroquai para mí es una de mis top 1 inspiraciones Para ser músico, ¿no? Es como Creo que todo este tema funky Y bueno, entre nos también siendo que es inspiración para Los Amigos Invisibles Claramente Claro Entonces como Como Para mí Yamiroquai es como el mayor sensei que puede existir Y por alguna razón Este Coincidí con él Vino a tocar un DJZ acá Y nos tocó Compartir el DJ Boot Tocar juntos en un bar acá Y fue como Que surreal que estoy tocando Con Con uno de los miembros de Yamiroquai Y ahí como que Este Empezamos a A platicar Un amigo me conectó con él Y Y le comentó De los remixes de Latin Boogie Qué pana Y Y el tipo muy pana Me dijo como que Claro, claro Sí, sí, sí Me encanta, me encanta Me encanta la canción Qué feo Y le hice un remix Que quedó increíble Lo toco en todas mis fiestas Es como que O sea, suena demasiado pro Es como que Wow Súper surreal, ¿no? Sí, sí Entonces como me siguen en Instagram A veces me da como Veragüenza subir cosas Porque es una cosa que subo a la verde Yamiroquai Y Chido, he visto que Él es el baterista Yamiroquai Entonces Él hace como Masterclass Y he visto sí Que hace la Masterclass Con el remix Que Wow Que me hizo Entonces como que Se me hace muy lindo Como que También este año También este año Compartiste con Kitranada Sí, lo comentábamos También tuve la Pues la dicha Estamos aquí haciendo el recuento Del año de Ferraz Es increíble Es más Vamos a visualizar Con Quienes van a ser los próximos Ferraz Con quien te gustaría Unir fuerzas De repente en un 2024 Ya que llegaste a esto Bueno Una de mis metas Una de mis metas fue La de Amigos Invisibles Que bueno Se cumplió Le abrió el concierto También Canté con ellos Acá en el Metropolitan Y creo que una de mis Más grandes inspiraciones Es abrir Ahora el concierto De Yamiro Cuay Si viene Ah, ok Creo que eso sería como Y está Siento que está lograble Porque si conozco Algunos de los miembros Que capaz Hay algo de influencia Para poder lograrlo No sé Tom Misch También Creo que Tienen pensado Traerlo para el 2025 Y bueno Tal vez También se arme Una de mis grandes influencias Y No sé Te imaginas Lo celebramos Bruno Mars Claro El cielo es el límite Mencionabas ahí Bueno Puros artistas Que te veo Te veo ahí 100% No solamente compartiendo Playlist Sino también compartiendo Tarima Dentro de muy poco Eso va a suceder Ferraz Trascendental 2024 Viene siendo Trascendente Corrijo Trascendente 2024 Es el nombre De tu próximo proyecto Hablábamos de estas Eras y etapas Pero yo siento Que así como hubo Remix por parte De el baterista De Yamiro Cuay Para Para uno de tus temas Yo siento que En este momento También en Trascendente Tendría que haber En la zona de los 90 Algún tema De merengue house Merengue hip hop Porque Porque se presta Se presta Perdón Si se presta Un merengue house Con willy de bill Se presta Claro Por ejemplo Ya tienen por ahí Ese dafi Y acapella En Merengazo Un merengazo Que acaban de sacar Hace poquito Me ignora Me ignora Me ignora Exactamente Y bueno No nada más estoy ahí Como haciendo inception Que en algún momento Tiene que haber La vuelta Del merengue hip hop Y el merengue house Si me encanta Venga Justo Justo Trascendente Ha sido un reto De producción Para mi Como de Como llego a estos sonidos Como Como hago Que algo suene A esta estética Que sea Obviamente Como que la gente Lo escuche Y diga Ah esto suena Como una sátira De los años 80 Justo como que A nivel de producción Ha sido un reto Entonces este tipo de ideas Son como que Tomo el reto ¿Sabes? Como hago Para volver lo mío Porque también es como Llevarlo a tu identidad Yo lo hago yo Pues como melógicamente Armónicamente Y ha sido muy divertido Y me encanta Me encanta Hacer como todo Crear estos sonidos Este también Como que las letras Que hablen Como que si yo estoy Atrapado en esa época Porque básicamente Esto es como una historia Que De un personaje Que soy yo Que está atrapado En estas eras Y está Constantemente buscando Viajando en el tiempo Y buscando la manera De volver a la era actual Back to the future Si Es inspirado Como en ese tipo de cosas Ferraz Tú también tienes Tu faceta como DJ Y me interesaba un poco En qué onda Andas como DJ ¿No? ¿Qué sonidos Estás compartiendo? ¿Estás haciendo un DJ set Con producciones originales Solamente? ¿O estás retomando Cosas De la nostalgia? ¿O estás haciendo digging? ¿Qué presenta Ferraz Como DJ Hoy en día? Yo como DJ Vendo algo como que El DJ set No se trata de mí En lo absoluto Para mí es como Como selección De cosas que me gustan Bailables Y termino siendo Un DJ set Bastante ecléctico Me gusta explorar Los sonidos Muchos sonidos Del mundo Exploro mucho Los sonidos De Brasil Amo el baile funky Bailo como Amo como toda esta onda No sé El Kuduro Afrobeat Como que siempre estoy Como viendo Qué está pasando UK garage No sé Sonidos de África Jamaica Obviamente Dancehall Como que me gusta Irme más allá De lo convencional Y bueno Por lo menos En Fino Club Que es como Mi fiesta principal Tocamos como Todos estos géneros Que yo lo siento Que son como Géneros urbanos Entre comillas Pero rezagados Que de repente La gente no toca tanto Porque no son tan populares Pero no Por no ser tan populares Como el reggaetón O como el hip hop Son géneros Menos bailables A mí se me hace Que son más bailables Solo que son Renegados Por de repente Ser de países Más pobres O qué sé yo Como que Como que siento Que hay un fondo ahí De que Como fue el reggaetón En un principio Que fue como Un poco renegado Por no sé Por la estética O por donde viene Pero ha ido cambiando Eso un poquito ¿No? En la escena ¿O no? ¿Cómo? Que ha ido cambiando Eso un poquito En la escena Por lo menos en este año Sí, lo vemos Con el afrobeats también Exacto Y el mundial Se ha vuelto como Como algo Como un estándar Del pop ¿Ya? Ya ves como a Drake Y a todo el mundo Haciendo afrobeats Este Como todos los géneros Entonces es como que Muy tropical ¿No? También Como ¿Cómo? Tropical caribeño Un poco es La estética de fino Sí También tenemos Obviamente Abrazamos nuestra Nuestra identidad latina Tenemos mucho Dembow Este Evitamos un poco El reggaetón Porque es como que Nosotros somos como Los raros de la escena Como que Esto es lo que tocan En todos lados Si quieres escuchar Reggaetón En todos lados Lo ponen Pero de repente Si ponemos temas De reggaetón Remixiados En gamas piano Que son géneros Afro Que son relativamente Nuevos Este O cosas más Más vanguardistas Como nos gusta Entonces terminamos Haciendo Una mezcolanza De géneros Extremadamente bailables Extremadamente bailables Y Y que Y que bueno Al final El punto es Hacer bailar a la gente Y divertirnos todos Para poner música interesante Entonces Como que por ese lado Este Tengo mi DJ set Ecléctico De géneros Acá del mundo Y por otro lado Depende del contexto Puede ser Algo más lanzado A Ferraz Que es como más Música Boogie Funk Me encanta Me encanta Como todo el tema Funk Obviamente Y bueno Tengo estas dos fiestas Tengo una que se llama Boogie Club Que es como el hijo El hijo funky De Finoclop Que es esta fiesta grande Y en Boogie Club Es mucho más Coctelero Es mucho más De que Disco House Entonces sí Como que en realidad Este De eso se trata ¿No? De De Aprovechando De que yo no toco Afrobeat Ni hago Afrobeat Es como que Pero me gusta Afrobeat Y me gusta Creo que también De eso se trata La música De comunicarla De curarla Y de Y al final Está siendo como Una especie De embajador cultural Al poner sobre la mesa Ciertas escenas Y cierta música 100% Raz Muchísimas gracias Por este contacto Se logró Completa Entrevista Se logró Lo logramos Gracias a ustedes Por el espacio Y por invitarme nuevamente Ya vimos que la primera No se logró Y aprecio mucho Que bueno Me hayan tenido en cuenta Para retomarlo Bueno y Feliz año 2024 Con muchísima música Ya esperando más De trascendente Ya vendría siendo Tu tercer disco Una carrera Y si Tu tercer disco Y bueno Esperándote aquí en Venezuela En algún momento del año Que viene Para escucharte en vivo Vienes sea como DJ O con tu acto en vivo Te admiramos Y te sonamos bastante En el programa ¿Viste? Si, si Gracias, gracias Lo aprecio mucho Ya sé Si lo aprecio mucho Y nada Manifestando Poder estar el próximo año En Venezuela Me demoro de ganas Tengo Ya tengo casi siete años Que no estoy allá Entonces como que Ya pronto Ya pronto Está buenísimo Que te acompañe a Sardey En el cuadro Atrás en el cuarto Ah, sí, sí Claro Es mi musa Es mi inspiración De hecho Es la protagonista De todos los videos Animados de Trascendente Es como que En Trascendente Yo soy como Como que estoy detrás de ella Y o sea No digo que es ella Pero Ya lo dijiste Físicamente Le mandamos un abrazo inmenso Mucho cariño Igualmente Muchas gracias Chao Verás con nosotros En aleatorio Y así Llegamos al final de esta semana Sí, señores Ya se acabó esta semana Mucha música Para el fin de semana Disfruten Y nos escuchamos el lunes Por aquí por la mega Donde sea Chao